De reír, de volar, tantas veces me olvido Del sol cayendo en el mar, de gritar, de llorar, tantas veces me olvido Sigo pensando en que vendrá Mejor no pensar en el paso del tiempo, una sola duda me puede matar No pido un consejo y quiero un remedio Porque ya no tengo nada que jurar Bueno Víctor, ¿qué se siente este homenaje en el pasaje de la cultura y el deporte que lleve su nombre? Bueno, primero agradecerle a Norberto y a toda la gente de acá en la sede de Villa del Parque La verdad que estoy muy emocionado, no me lo esperaba No sé si lo merezco porque me parece que no Pero bueno, cuando lo vino no lo podía creer Y es maravilloso ver la sede, el crecimiento que tuvo en los últimos tiempos Esto demuestra que cuando estamos todos juntos y dejamos un poco la política de lado Las cosas se pueden hacer Como está demostrado acá, una sede que tenía apenas 200, 300 chicos Y hoy pasamos los 1200, 1300 chicos Creo que eso demuestra el gran trabajo que está haciendo acá toda la gente de Villa del Parque Este es el tiempo y es el lugar Nada puede ser mejor Cansado de vivir quemando el tiempo Ahora que el sueño se acabó ¿Dónde fue tu ideal de un mundo perfecto? ¿De dónde sos? ¿A dónde vas? Chango, ¿qué se siente estar ahora en la sede de Villa del Parque? En una pared, en un mural, algo tan importante para que quede como la historia de Racing Ya a pesar de estar en la memoria de todos, ahora está en un lugar en el paseo de la cultura y el deporte Mira, me siento bien, me siento muy contento Realmente me dio gusto ver todo esto Porque creo que a esta sede le faltaba tener identificación Con la historia que no solo lo hizo el Chango o aquel famoso equipo campeón del mundo Si no, los anteriores, como empezaron la parte de amateur Tener el reconocimiento de los campeones y que estén en un mural Me parece perfecto porque muchos clubes que yo conozco de otros clubes Que están prácticamente algo parecido a esto Y realmente por eso me siento muy feliz que de alguna manera vos entras y se huele a Racing ¿Emocionante esta inauguración? Sí, sí, te pone contento porque de alguna manera en una institución tan prestigiosa Con una historia tan rica, con hombres de real jerarquía que pasaron No solo en la parte deportiva, también en la cultura Y que también estén en algunos de los murales, también estén ellos Y eso es lindo porque de alguna manera es ilustrar a los jóvenes Hay muchos hinchas de Racing que no viven cerca de la sede de Villa del Parque ¿Es necesario que vengan a conocerla? Yo creo que esto lo tienen que usar, sea como una excursión Yo creo que decir, bueno, ir a Villa del Parque Vamos a ir a la sede de Racing de Avellaneda De Villa del Parque Y que vengan a ver todo esto Porque esto es lo que se vivió Esto es lo que logramos muchos Y todos aquellos que fuimos actores Hoy estamos de alguna manera representando Después que vendrán No quiero saberlo Este es el momento y el lugar Aferrado a cosas que no tienen sentido Me puedo equivocar La prosperidad en un envase vacío No olvides de dónde sos y a dónde vas Este es el tiempo y es el lugar Bueno, no, es algo emocionante, muy lindo La verdad que es reconocimiento, ¿no? A ese título que ganamos Y a cada uno de nosotros que estábamos jugando esos partidos Y bueno, que uno esté en un mural tan grande Y ser reconocido por la gente y por los dirigentes Es algo, la verdad, muy lindo Muy lindo ¿Algún mensaje a los hinchas de Racing que no conocen la sede O que vienen muy poco? Es una sede vieja Pero está toda bien prolijita, ¿no? Y con todo lo que le están poniendo Los murales y todo La verdad que yo les recomiendo que vengan a ver Porque es de Racing, ¿no? La verdad que al hincha esto le va a encantar Nada puede ser mejor Ya no voy a vivir quemando el tiempo Ahora que el sueño se acabó Ahora que el sueño se acabó Hace un año y cinco meses vinimos Para tratar de revertir todo Y la verdad que las cosas nos están saliendo muy bien Tenemos un montón de actividades Cuando vinimos no había nada No había baño No había los locales abandonados Los lugares despintados, mal Y hoy de a poco con la ayuda de todo el personal Y voluntario Estamos dando vuelta a la historia ¿Por algún motivo en particular, Víctor Blanco, el pasaje? No, porque para mí Por los años que yo tengo Y por haber visto un montón de presidentes Y cuando yo era chico Me acuerdo que en el año 61 Cuando Racing sale campeón En ese momento el presidente del club Era Cifredo Cisco Que hasta ese momento Había sido el mejor presidente del club Porque vendiendo dos jugadores Hizo las piletas Hizo el polideportivo Después de esa época Nunca nadie Hizo una obra No compró un terreno No arregló la cancha No hizo cosas Por ejemplo en ese momento También no existía el Tita Matiusi Pero Las cosas que hizo Víctor En el Tita Matiusi Hoy es un orgullo de todo Lo de Seiza La remodelación de la cancha Antes peleábamos por el descenso Y ahora peleábamos por el campeonato Y en sí Toda la inversión acá en Villa del Parque Para mí De todo lo que yo vi Fue el mejor presidente De toda la historia de Racing De reír De volar Tantas veces me olvido Del sol cayendo en el mar De gritar De llorar Tantas veces me olvido Sigo pensando en que vendrá Sigo pensando en el mar Me